Bueno gente, pues hoy nos encontramos en Mandayona. Me encuentro con Álvaro aquí y vamos a darle a caña al lombard. Vamos a hacer un poquito de downhill y nos encontramos en el sitio más peligroso del pueblo. ¡Miedo da! ¡Miedo da! Esta es la garganta de Mandayona. Alguna vez nos hemos tirado. Aquí es donde él tuvo una caída muy muy gorda. La caída más gorda que hemos tenido en el pueblo la tuvo él. Así es que si os quedáis hasta el final del vídeo veréis si nos tiramos o no desde aquí. Primero vamos a entrenar un poquito, que llevamos mucho tiempo sin coger el lobo. Así es que nada, vamos a entrenar un poquito, vamos a grabar con el drone. Así que esperemos que os guste este vídeo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.